Hoy se supo que este martes se realizó una inspección por parte de funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio a la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá. José Miguel Polanco, ¿cuál fue el objetivo de esta diligencia y qué dicen en la Registraduría? Buenas tardes. Estefanny, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No solamente se realizó esta inspección el día de ayer aquí en las instalaciones de la Registraduría, sino a esta hora también algunos funcionarios de la SIC se encuentran aquí en la sede de la Registraduría en la capital del país, reunidos en el quinto piso de esta entidad con los jurídicos de la Registraduría, pero también recopilando material probatorio, según han dicho ellos, por medio de un comunicado, para determinar si hubo libre competencia o no en los contratos con la empresa Thomas Greg Anson. Hemos conocido que por parte de la Registraduría los tomó por sorpresa esta inspección, este procedimiento, según ellos, porque es atípico este tipo de acciones que tomen estas empresas. Dicen ellos que normalmente han venido la Procuraduría, la Contraloría y también han venido la Fiscalía, obviamente por algunas denuncias o procesos que se han venido adelantando, pero nunca había venido la Superintendencia de Industria y Comercio. Es por eso que Fuentes nos han confirmado que la Registraduría le ha pedido a la Procuraduría vigilancia y también determinar si es legal o no este tipo de procedimientos. Además, la misma Superintendente Cielo Rusinski ha manifestado que esto no es una persecución contra la Registraduría y solamente se está haciendo este procedimiento para determinar si hubo libre competencia o no. Esto es una información en desarrollo. Aún continúa esta diligencia por parte de la Superintendencia aquí a la Registraduría Nacional del Estado Civil.